Nacional, España. Jóvenes oran en vigilia de fiesta de Virgen de la Almudena. Desde la Delegación de Juventud de la Diócesis de Madrid se ha publicado un vídeo en el que se ha animado a los jóvenes a participar en la tradicional vigilia de oración con motivo de la fiesta de Santa María la Real de la Almudena, que ha sido presidida por el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. En el vídeo, el delegado de Juventud, el padre Pedro José Lamata, destaca la importancia que tiene esta vigilia entre los jóvenes como preparación para la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará este próximo agosto en Cracovia bajo el lema Bienaventurados los Misericordiosos. El sacerdote también explica que con este rato de oración se pretende encontrarnos con la Virgen María. Los jóvenes quieren ver a otros jóvenes, sentirse hijos de una misma madre, experimentar la cercanía de nuestro obispo, afirma el delegado y precisa que la Virgen de la Almudena no sólo puede cambiar el corazón de los jóvenes madrileños. Es una experta en acercar los corazones de los jóvenes a Jesucristo y ayudarles a sentirse amados por él. Los jóvenes que vengan experimentarán alegría, experimentarán emoción, se sentirán perdonados, queridos.